Hola, ¿para cuándo es la boda? Pues tengo pensado que será el año que viene. Fecha, ¿tenéis fecha? Pues agosto. A Libre, sí, en agosto voy a confirmar de todas maneras, pero juraría que no he tenido ninguna entrevista para cinco. La verdad es que es el primer evento del Barrio de las Bodas con la edición primera de Leganese Casa, que es un poco un centro comercial al aire libre para que la gente vea todo lo que necesite para su boda y entonces contrate aquí todos los servicios que más o menos vaya a necesitar. Nosotros queremos que con este Barrio de las Bodas haya otra seña e identidad para Leganese. A Leganese es una ciudad que se le conocen por muchas cosas muy positivas y queremos que se la conozca también por tener el Barrio de las Bodas, que creo que, bueno, pues no existen ciudades, al menos en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, que tengan la suerte de tener esto. Ha sido una iniciativa muy buena, muy original además, es muy fuerte, cosa que une a Leganese entero, una cosa muy importante, nos ha unido a todos. Ha empezado bastante bien, la verdad es que la gente se para, tiene bastante interés y el tema nuestro que era promocionar un poco la firma, porque somos una firma nueva, llevamos un año y medio, está de momento muy bien. De momento varias parejas se han informado, les hemos cogido fecha y datos y, bueno, pues esperaremos que tengan buena resolución. ¡Gracias! 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 Lo que queremos hacer es que todos los años se repita el Leganese Casa y luego nosotros queremos ir a ferias especializadas para crear una marca, la marca de Leganese, el barrio de las bodas. Queremos que se consolide, es decir, queremos a partir de hoy que toda la gente de Leganese, todos los vecinos y vecinas y gente de fuera de Leganese conozcan que en Leganese existe el barrio de las bodas. ¡Gracias!